Debido al incremento en la ocupación de camas UCI en la ciudad de Montería, la cual pasó del 8% al 12.3% durante esta última semana, lo que representa un aumento del 53.7% de esa cifra, el gobierno de Montería adelanta acciones importantes para evitar un rebrote de COVID-19. Una de las principales decisiones tomadas por la Administración Municipal es mantener activa la estrategia de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo y sostenible PRAS, la cual ha sido fundamental para identificar positivos por coronavirus de forma temprana. Las cifras en materia de ocupación de UCI y la decisión de mantener activa la estrategia PRAS fueron notificadas por el gerente COVID-19 de Montería, Hugo Carguelen García. Hace una semana teníamos una ocupación del total de camas que hay hoy disponibles en la ciudad para COVID-19 y para no COVID-19 de un 8% por pacientes confirmados y o sospechosos COVID-19. A día de hoy, haciendo un monitoreo, tenemos que ese porcentaje pasó a un 12.3%. Hoy seguimos haciendo PRAS, hoy seguimos haciendo promoción y seguimos haciendo prevención. Carguelen García retiró la importancia del autocuidado, de seguir aplicando protocolos de bioseguridad y sobre todo de no bajar la guardia para poder tener un diciembre y enero tranquilo sin rebrote de coronavirus. El único agente diferenciador que tenemos hoy en la ciudad es el comportamiento de cada uno de nosotros, el autocuidado, el lavado de manos y el uso de alcohol. Entonces los invito, los invitamos a que todos nos cuidemos, evitemos las aglomeraciones para poder tener un diciembre tranquilo y un enero tranquilo. Un fin de año sin medidas radicales es el propósito del gobierno local, por eso se fortalecen las acciones en promoción y prevención para que la curva de contagio del COVID-19 no se incremente en montería.